Bueno, si ustedes han seguido todo esto, con la aplicación, obviamente, habrán visto que Carlos Torres atraviesa un momento muy difícil. Sus desafortunadas presentaciones, su bajón de ánimo por conflictos amorosos, lo han puesto al límite. Pero esta semana tomó una decisión. A todos nos dejó boquiabiertos. Veamos. ¿Te di una disculpa? Es que no lo puedo creer. El problema es que no alcanzas a ver qué es lo que está mal. Si tú tienes 35 mujeres, es problema tuyo. Ahí te rompes la crisma hasta que lo sacas y lo haces bien. Es un sabotaje. Te recomiendo que decidas ser hombre, papá. Yo veo en ti a un artista miedoso. ¿Sabes cómo te vas a quedar? Como el poliamoroso de la academia. Y esas jugarretas de amores de esquina, ¿te marean? Estás jodido. No eres responsable ni para decidir, ni para poner un alto a una persona. Entra en ti. Dime cuál es tu bronca. Ponle nombre y apellido a la bronca. Eso no es amor real, Carlos. Lo que tú estás buscando en estas mujeres es protección. Qué asco. Tú eres víctima de las mujeres. La luz te está absorbiendo energía. No caigas en provocación. Te pone límite. Siento que fue mucho la presión de ella de tener algo. Siento todo el ataque de ella. De, ay, tú sabes que si quieres, final de cuentas, como que le di gusto. Ya, déjate de cuentos. Deja de perder el tiempo o vete. Perdón, Aranza. No te mereces ni un poco de lo que te ha estado pasando. Lo entiendo. Sabes que si tú me necesitas, ahí voy a estar. Te amo, Mensa. Quiero seguir con Aranza. Espero no entiendas a luz, pero son ellas. Y yo. También. Tienes función el domingo. Y tienes que salir a destrozar. Ya no. Se acabó el juego. Si eres un león, el león gobierna. Tú tienes que gobernar absolutamente al escenario. No lo hagas como un niño. Hazlo como un profesional. ¿Estás jugando, va, Carlos? Sabes el momento histórico tuyo y lo que tienes que hacer. ¡Eres Carlos! ¡Carlos Torres! Ven para acá, Carlos. Ahí despidiéndose. Bueno. Saludando a los críticos. Ven para acá, Carlos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! Ok, voy con ustedes. Ahí están platicando los críticos. Dana, Alexander. Pero voy a empezar contigo. Dana, arranco la crítica contigo. Oh, my fucking God. O sea, yo no... Perdóname, no tenía ni idea que tocabas tan bien. O sea, de verdad, la guitarra acústica y eléctrica. Es una... Es un gran reto. Perdón, perdón. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Fue mucha emoción, fue mucha emoción. Saltaste como un Iron Man ahí en medio del escenario. Mira, Carlos, yo creo que justamente este tipo de cosas es lo que realmente te tienes que enfocar. Porque sí tienes todo para poder estar en este proyecto. Sí te mereces estar ahí. Sí es un lugar que mereces y que te has roto el lomo todos los días para poder interpretar y para poder estar en esta academia. Yo no estoy de acuerdo en que te hayas autonominado para salir. Yo creo que esa es parte de tu inseguridad, del que no crees el gran artista que puedes llegar a ser. Y cuando uno no confía en sí mismo, se autosabotea también de repente. Así que yo creo que todo te lo has ganado. Hoy fue, la verdad, algo muy impactante. La verdad, estoy como un poco frozen, diría, como un poco en shock, como Elsa frozen. Porque realmente yo creo que podrías trabajar algo muy grande, muy grande. Tienes mucho. Y el ranchero es lo tuyo. Entonces, enfócate bien básicamente en crecer como artista. Mira, los amores van y vienen también. Yo creo que cuando uno realmente quiere destacar en el medio artístico, no hay tiempo para el amor. Perdóname que te lo diga, pero en este momento, a tus 21 años, no te vas a casar con la mujer con la que estás, cariño. Te faltan muchos. Discúlpame, pero lo último no te lo escuché porque no sé por qué no escuchan los seniors. ¿Qué no escuchaste? Lo último que acabas de decir. O sea, yo dije, no repitas, oh my, oh my, bueno, quien entendió, entendió. A lo que voy es que enfócate en lo que tienes que hacer, como te lo dije desde hace cuatro programas. Y que el amor va y viene, las mujeres van y vienen, los hombres van y vienen. Que el amor, en realidad, hay tiempo. En realidad, no te vas a casar con la mujer con la que estás a tus 21 años. Vienen, van a venir muchas más. Aunque estés muy enamorado, lo que te pasa es que estás confundido. Y necesitas tener pantalones para agarrar tu carrera y enfocarte en lo que tienes que hacer. Punto. Horacio, Horacio, voy contigo. Lo que pasa es que ya están aquí los servicios médicos porque se lastimó la rodilla. Pero voy contigo, Horacio. Por intenso, así pasa esa adrenalina. Mira, yo fui de los que contribuyó a que tú estuvieras en la academia. Lo he dicho aquí varias veces. Porque vi lo que vi ahora. En tus ojos brillaba esta cosa del artista, el que quiere triunfar, el que quiere comunicar. Y hoy, en verdad, estuviste estupendo. Te ves seguro en el escenario, interpretaste, tienes la garra, porque además eres de Jalisco y ahí se inventó la música de mariachi, entonces tienes esta garra que te da tu ADN. Lo hiciste fantásticamente, te felicito y coincido con Dana Paola. Yo tengo un conocido que tenía una novia y por quedarse con la novia perdió la oportunidad de estudiar en Inglaterra, dos años. Al final ni siquiera se casó con esa novia y se quedó sin aprender inglés. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. Ok. Ya que estamos hablando en inglés. Ok. Voy contigo, Alexander Hacha. No, pues fuiste el... Carlos, me siento orgulloso. O sea, fuiste el Fénix de la noche, de verdad. Resurgiste de las cenizas. Te sentí, ¿sabes qué te sentí? Por primera vez te sentí en paz. Te sentí en paz, te sentí liberado de una culpa que te estaba volviendo loco, atormentando. Ahí es lo que yo sentía, ¿eh? O sea, que traías ahí algo que no estaba... No habías terminado de ordenar y de aterrizar. Y creo que ahorita te sentí liberado. Sentí enfocado, te sentí concentrado. Estoy feliz. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz. Bien. Se vio en el brinco que diste, que casi nos caes encima de la felicidad. Voy contigo, Arturo López Gavito. Sí, ya que dijo el joven Carlos que está feliz, yo quiero saber por qué. Pues tuve la oportunidad de arreglar las cosas, de resurgir otra vez y estoy muy feliz por eso, porque siento que, gracias maestra, que me estoy amando a mí mismo y estoy disfrutando todo esto, algo que nunca había pasado. Te voy a decir algo que fue mejor que... Perdón. Adelante. Pero estás feliz por ti. Estoy feliz por mí. Por ti, ¿no? Por mí. Por mí, por mí, conmigo, conmigo, yo. No importa quién esté a nuestros alrededores, uno tiene que ser feliz por uno mismo. No, para nada. También está feliz porque me está abrazando aquí. Sí, Adel, te quiere mucho. Aquí estoy pegadito. A ver, seguimos con Adelante. No me vuelvas a dar un beso como la otra vez. No, perdón. Seguimos con Adelante. Gavito. Aquí ya es el panel de psicólogos de la academia, en lugar de críticos, pero no hay ningún problema. A ver, Carlos, lo mejor que hiciste esta semana fue haberte autonominado. Yo estoy a favor de eso, porque eso se trata de... De un acto de humildad muy bueno. De tocar fondo, creo yo. Y después de lo que vimos esta noche, que fue bueno, tienes la oportunidad de ser constante. Lo peor que puede haber en la carrera de cualquier artista es la inconstancia y el ser errático. En una noche hacerlo bien, otra noche hacerlo mal y otra noche hacerlo muy bien. Porque entonces la gente se desenfoca de lo que está viendo y no tienes arrastre y no tienes jale. Y eso es lo peor que puede pasar. Si tú el próximo concierto lo haces mejor que esta noche, entonces yo en lo particular voy a empezar a creer en ti. Hoy el tema sentimental importa menos que una migaja de un pan aquí, que no importa. Lo interesante es cómo tú puedas superar lo que hiciste esta noche. Nada más. Y a trabajar por eso. Vamos a trabajar. ¿Ok? Quinto juez. Quinto juez. En este momento, cuando son las 11 de la noche, con dos minutos, tiene madera. Eso dice el quinto juez. Tiene madera para convertirse en un gran artista. Solo hace falta que te lo creas. No un día sí y dos días no. No un día sí y una semana no. Todos los días que lo puedes lograr. Y ahora que dijiste hace un momento que dices o das a entender que arreglaste tu vida, quiero pensar que te referías a esto. Vamos a ver. Hola, mi amor. Tranquila, tranquila. Estaba confundido. No sabía ni qué quería. Estaba pasando por un proceso en el cual yo no podría ofrecer nada a nadie. Porque ni siquiera me amaba a mí misma. Pues no sé qué es lo que quieres. Necesitas que te dé tu espacio. Te quiero dar lo mejor a ti. Yo sé que esto ha sido muy difícil también para ti. ¿Qué es lo que quieres y qué somos? No es justo todo lo que yo estoy pasando. No lo es. Y puedo ser muy fuerte, de verdad. ¿Puedo? No. Necesito que me digas. Me quiero a ti. Entonces, ¿qué somos? Somos novios, Aranza. Entonces, necesito que hagan las cosas bien, pero yo ya no quiero nada de juegos. Y yo ya no te voy a volver a perdonar si pasa algo. Porque sé lo que valgo y no me merezco esto. No quiero de verdad que me vuelvas a lastimar, pero quiero que me respetes. Te amo. Te amo. Te amo. Te me pones muy feliz, de verdad. Te amo. Te amo mucho. Muchísimo. Hoy, Carlos y yo pudimos reafirmar lo que sentíamos en realidad. Lo único que te quiero pedir a ti, porque ya hablé con él, es que como mujer te respetes y al final, pues, que respetes nuestra relación. Es lo más sano para todos nosotros. Sé que tienes muchísimo talento y sé que puedes llegar a llegar muy lejos. Te deseo todo el éxito del mundo. A ver, quiero, quiero... Permítanme, permítanme un momento. Miren, miren, la posición... Silencio, por favor, silencio. La posición de uno aquí es bien difícil, porque los estima uno inmediatamente. Aparte, son divinas personas, todos. Galú, me cuesta a mí hacerte esa pregunta, pero te la tengo que hacer. Hemos visto que Carlos ha regresado o ha reafirmado su amor con su novia Aranza. Y ella te ha pedido que respetes esa decisión, que respetes esa relación. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué le responderías a Aranza? Pues... Primero que nada, quien tiene... Quien tuvo que haber respetado esa relación fue él, no yo. Segundo, yo, para que todo esto que está ocurriendo aquí, este tema fuera, pues, tema de conversación, tuvo que haber dos involucrados. Yo no lo buscaba, los dos nos buscábamos. Y no pasó una vez ni dos veces, Carlos. Entonces, si tu novia me dice que me respete, también ella tiene que darse cuenta que no fue una vez. Fueron más de cinco, más de seis, más de siete. Entonces, yo me respeto, ya lo aprendí, el director habló conmigo, me hizo entender muchas cosas. Me di cuenta de que estábamos llenando un vacío con esto que estamos haciendo aquí. Y ya me di cuenta, una vez que aceptas el problema, puedes seguir adelante. Y esto para mí se acabó hace tres días. Carlos, algo que tengas que comentar. No. Yo, permítanme un segundo, chicos. Permítanme un segundo. Solamente quiero recordarle a usted en casa que usted y yo, lo más seguro, es que no hemos estado en un encierro como ellos. Usted y yo no hemos estado bajo estas circunstancias, porque de esto trata también la academia. Están encerrados. Y ahí o crecen o se reafirman relaciones personales que uno deja afuera. Así que, chicos, yo lo único que les digo es, yo los apoyo, creo que tienen todo el apoyo de sus maestros. Enfóquense, enfóquense, por favor, a la academia. Enfóquense en los conciertos. Y, Cintia, sé que estás con alguien muy, muy importante para Dalú. Voy contigo. Así es, Adal. Estoy con el papá de Dalú, el señor Carlos, señor Carlos Borunda, bienvenido. Y me gustaría, bueno, hemos seguido todo lo que ha pasado esta noche con Dalú, por supuesto. Ha sido una semana difícil para ella, lo mismo que esta noche ha sido muy complicada. Seguramente, aunque la veamos muy fuerte, tiene el corazón roto después de escuchar y de ver todo lo que ha pasado con Carlos. Y de que Carlos reafirmó su amor por Aranza, ¿qué le gustaría decirle a su hija? Estoy sorprendido de la fortaleza que demostró para dejarse de una vez por todas de ese juego que trae en ambos. Y te admiro muchísimo, Dalú, y te adoro. Le gustaría comenzar este año, bueno, creo que un abrazo reconfortaría a Dalú, por supuesto, en este momento está llorando, la estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Quiere abrazar a su hija en este momento? Claro que sí. Y también quisiera agregar algo más sobre lo del respeto. Creo que también Aranza debería de respetarse a sí misma, porque ese chico al hacer eso lo puede volver a hacer. Y también ella debe de pensar en su hija. Así que también debería de respetarse ella. Lo invito a que pase por favor al estudio. Vaya a abrazar a Dalú, por favor, en este momento. Es momento de muchísima tensión, por supuesto. Hemos seguido día a día, domingo a domingo, paso a paso, esta historia, este triángulo amoroso que al parecer se terminó esta noche. Por supuesto que Dalú la vemos muy fuerte, es una mujer muy talentosa. Sabemos que saldrá adelante, pero la vemos también muy conmovida. Este es un reencuentro de padre e hija. Y yo creo que todos nosotros necesitamos esos consejos de quienes más nos conocen. Nos conocen en fortalezas, en debilidades. Y bueno, ese abrazo, esas palabras al oído lo dicen todo. Esto le va a ayudar mucho a Dalú. Y el público obviamente también la apoya. ¡Dalú, Dalú, Dalú! ¡Dalú, Dalú! ¡Dalú, Dalú!